7 con 30 minutos, la hora exacta del estado y pronóstico del tiempo. Muy buenos días, bienvenidos a la información. Información más que relevante durante este fin de semana. Ya le habíamos advertido que acercándose el fin de semana, las precipitaciones iban a tomar fuerza. Desde esta noche no se descarta la probabilidad de encharcamientos o bien de inundaciones repentinas. Incluso ayer por la tarde bastaron de minutos para que los encharcamientos y precisamente las inundaciones dominan en algunos sectores del área metropolitana. Hay que tener muchísimo cuidado y no salir de casa de no ser necesario. Y aquí hay aquellas personas que tienen actividades laborales al aire libre, bueno, a cuidarse al doble. Mañana incrementa todavía más la probabilidad de precipitación. Esperamos nubosidad bastante densa para todo el noreste del territorio nacional y también inicia el descenso en la temperatura. Esto es de tomarse en cuenta. No hay que confiarnos. Las descargas eléctricas también están pronosticadas para todo el noreste. Y también aumenta la probabilidad de precipitación en el centro, en el occidente, en el territorio nacional, destacando actualmente una onda tropical y también una vaguada que aportan toda esa inestabilidad. En el sur y en el sureste del país, asociado a lo que anteriormente era una tormenta tropical llamada nana, ahora solamente sus restos aportan todavía precipitaciones, sobre todo para el sureste de la República Mexicana. Hay un alto potencial de tormenta eléctrica, de lluvia fuerte incluso, en algunos puntos como Nuevo Laredo, Matamoros, también para Monterrey, en Saltillo y en Monclova. Atención con este panorama, con lo que esperamos durante todo el fin de semana. Esta tarde todavía chubascos ocasionales. 34 grados como máxima, el cielo medio nublado por la noche, mayormente nublado con tormenta eléctrica. Ya aumenta la probabilidad de lluvia. La temperatura que esperamos será de 26 grados. El próximo sábado, completamente nublado y tormenta eléctrica, muy importante tenerlo presente. Mínima de 22, máxima de 27 grados. Y por supuesto también es evidente cómo baja la temperatura. El domingo, mayormente nublado y tormenta eléctrica. Mínima de 21, máxima de 28 grados. Cálido sigue la probabilidad de precipitación. Temporalmente la lluvia va a disminuir para el próximo lunes. El cielo medio nublado, 31 grados por la tarde, pero después, para el próximo martes y miércoles, otra vez incrementa esta probabilidad de precipitación. Medio nublado a mayormente nublado. Tormenta eléctrica con 29, 31 grados como máxima. Recuerden la probabilidad de inundaciones. No se arriesgue. Bastan de 20 centímetros de altura, de acumulados de precipitaciones, para que usted pueda ser arrastrado por la corriente. Precaución, si es peatón. Solamente circule por avenidas principales y seguras. Hoy en Matamoros, en Ciudad Victoria, Linares, Saltillo. Nuevo Laredo, medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica. Está latente la probabilidad de lluvia esta tarde, sobre todo por la noche, con valores máximos desde los 26 hasta los 36 grados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Continuamos con más aquí en Televía.